Hola a todas y todos por ahí que tal, saludos de Javier García. Este vídeo es muy importante, es un vídeo muy interesante y esto no lo vas a encontrar en ningún canal. De todo lo que tienes que saber para volar en zona cepa te voy a hablar en este vídeo. Y de la nueva asociación para usuarios de dron que vamos a crear en el siguiente. Porque es muy necesario que hagamos una asociación de usuarios de dron para defender nuestros derechos. Y mientras tanto yo estoy aquí en mi canal para daros toda esta información muy necesaria y muy importante. Y muy útil para que sepáis a lo que os tenéis que atener a la hora de volar un dron en zona cepa. Continúo dando permisos cepa para la zona de Castilla y León. A estas alturas me he puesto ya en contacto con prácticamente todas las comunidades autónomas. Hay 5 o 6 con las que todavía no he podido contactar, no por culpa mía sino porque estas comunidades autónomas están desaparecidas en combate. Debo decir que ninguna de estas comunidades autónomas, ninguna salvo Castilla y León, que por eso ya tenéis los permisos los que me lo habéis solicitado, salvo esta comunidad autónoma de Castilla y León, es la única que se ha puesto en contacto conmigo a través de e-mail. El resto de todas las comunidades autónomas de España, ninguna se ha puesto en contacto conmigo a través del e-mail ni me han facilitado absolutamente nada. Por tanto he tenido que contactar con ellas por teléfono y debéis saber que en las comunidades autónomas a la hora de volar el dron en zona cepa, siempre en cualquier comunidad autónoma de España va a ser una sola persona la que lleve este asunto. Normalmente relacionados estas personas con medio ambiente o con los espacios protegidos que llaman, dependiendo de en qué comunidad, de una manera o de otra. Si debo decir que aquí en el País Vasco, que es lo que yo más controlo, lo que yo más domino, porque además conozco personalmente a la gente, a la persona que lleva esto, si debo deciros que me han jugado una mala pasada, me han hecho una jugarreta por el hecho de, como yo siempre digo, de ser buena persona y en ocasiones uno parece bobo. Entonces ya basta de medios paños, basta ya de medias tintas y vamos a dar la información para que la sepáis y demás. Yo ahora mismo lo que estoy trabajando es en proporcionaros a todos los permisos cepa, pero es muy importante que sepáis cuál es la ley en cuanto a zonas cepa y eso es lo que te voy a explicar en este vídeo. Hay un desconocimiento total y absoluto en cuanto a la ley de drones con respecto a ya no solamente los usuarios, sino también en este caso a las administraciones. A estas comunidades autónomas que cuando les pides información, la tienen que buscar porque no la conocen, no la dominan. Y desde aquí, desde este vídeo, lo que voy a hacer es aportarte toda esa información para que no vayas dando palos de ciego. Además que voy a seguir intentando conseguir estos permisos cepa para que voléis con tranquilidad. Y en el caso de que alguna administración no me la quiera facilitar, os voy a decir en este vídeo lo que tenéis que hacer para poder volar con tranquilidad en zonas cepa sin infringir la ley. La ley en zonas cepa es muy sencillita de entender y yo también me guío mucho por los comentarios que me hacéis, comentarios que a mí me sirven de mucho porque me aportan conocimiento y también me aportan el saber en qué situación estáis cada uno. Y también en saber qué conocimientos tenéis, alguno me aporta ideas muy interesantes y todo eso es en beneficio de esta comunidad que estamos formando. Ya como veis hemos llegado a los 10.000 suscriptores, cosa que agradezco muchísimo. Y por esta línea vamos a seguir trabajando, dando la información. Al principio te he dicho, este vídeo va a ser único. En ningún sitio te van a explicar lo que yo te voy a explicar aquí y enseguida paso a ello. Lo más importante es conocer la ley, no permitir que nos pisoteen nuestros derechos y eso se consigue si tenemos toda la información en cuanto a las leyes y como en este caso, qué tenemos que hacer a la hora de volar un dron. Cuando sepamos y ahora lo vas a aprender, qué es lo que tenemos que hacer y en qué nos ampara la ley para volar nuestros drones, podremos salir a volar con total tranquilidad y ahora mismito te lo paso a explicar. Debemos entender que cuando tú pides los permisos a las comunidades autónomas en zona cepa, las comunidades autónomas, debo deciros que por la experiencia que tengo ya de que he hablado con prácticamente todas, mi experiencia personal, mi apreciación personal aquí es que en muchos casos no tienen ni idea de lo que están gestionando. No la tienen, pero me he topado con gente que sí. De hecho he tenido una gran bronca con el gestor de una comunidad autónoma, con la persona encargada de dar estos permisos, he tenido una gran bronca. Ahora me pregunta por el desconocimiento que tiene, me pregunta por qué quiere volar en cualquier sitio cuando quiera. Pero eso afecta, pero, escuche, pero eso... Es como si me dices, ¿puedo ir 150 por la carretera? Pero, espere un poco, déjeme hablar, pero es que yo quiero saber si, por ejemplo, yo grabo con mi teléfono móvil también, tengo que pedir permiso. Claro, ¿por qué no? ¿Es un recurso suyo el que está grabando? ¿Es un recurso suyo? Es un campo, pero el campo, que es que el campo no es de nadie, ¿ok? Paseamos por el campo, también molestamos al pasear, o sea, es que no lo entiendo muy bien. Usted verá, no lo sé. ¿Usted verá lo que hace cuando pasea? Yo paseo con la familia, saco unas fotos, las pongo en internet, cosas normales. A ver, escriba un libro de filosofía, yo tengo trabajo. ¿Qué, qué, 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 qué quiere que le... ¿Usted me está preguntando por el don o por la cámara del mundo? Hombre, por las dos cosas. En este momento la agencia española de seguridad, Aérea, no ha dicho nada de las cámaras del mundo. Yo grabo todas las conversaciones, como sabéis. Debéis saber que en estas comunidades autónomas ya te avisan cuando tú te pones en contacto con ellos a través de las centralitas, que van a grabar tu conversación para mejorar su servicio y su calidad de atención al ciudadano. Pero también que sepáis que si tú insultas a un funcionario o amenazas a un funcionario, van a tirar de esa grabación y te van a crujir. Esto lo debéis saber. Por tanto, la administración, cuando tú llamas a estas centralitas, lo normal es que graben todas las conversaciones. Todas. Yo habré quedado grabado, pero yo también grabo. Yo también grabo y lo grabo precisamente para traerlo aquí al canal. Y para, como en este caso, la gran bronca que he tenido con dos personas, pero sobre todo con una, con un señor. Una bronca porque a esta gente, en cuanto le cuestionas las cosas, que son las cosas que os voy a explicar aquí, en cuanto le cuestionas las cosas, pues ya dejas de ser un ciudadano modelo y ya empiezas a ser, entienden ellos, un tocapelotas, con perdón de la palabra, ¿no? Entonces yo no llamo a nadie para tocar la... No llamo a nadie para molestar. Llamo para informarme de relación a los permisos que se supone que nos tienen que dar. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas muy fácil, porque basta ya de que la gente estéis, estemos desinformada. Yo todas estas cosas las conozco y debo reconocer que a medida que voy haciendo vídeos, voy mejorando en cuanto a lo que os comunico, porque muchas veces doy por entendido, doy por hecho que sabéis ciertas cosas, que luego por los comentarios veo que no. Vamos a centrarnos en lo que dice la ley al respecto del vuelo de drones. Es muy importante, muy interesante, y con esto lo que quiero es tranquilizaros, porque en cuanto esto lo tengáis claro, se os va a quitar el miedo a volar en determinados sitios. Escucha bien porque es muy importante. Me he tomado la molestia de mirar algún canal por ahí de YouTube, de gente que me recomendáis, pues mira a este, mira al otro, y al final todos cogeamos de lo mismo. Y todo esto es por culpa de lo mal que funciona la administración. La administración funciona muy mal. Así que vamos a aclarar este asunto. ¿Tiene una comunidad autónoma la competencia sobre el espacio aéreo en una zona cepa? No, no la tiene. Una comunidad autónoma no tiene competencia sobre espacio aéreo en una zona cepa. Esto lo debemos tener muy claro y esto está recogido en la ley. Aquí el lío se forma cuando tú entras en el aire drones a mirar en zona cepa, cuál es la zona cepa para ver si puedes volar o no, y entonces ahí lo que hacemos es leer. Tiene usted que ponerse en contacto con la comunidad autónoma en este caso y tal. Pero tenéis que tener claro una cosa. Las competencias de las comunidades autónomas se limitan única y exclusivamente al despegue y aterrizaje del dron. Al despegue del dron y al aterrizaje del dron. Es la única competencia que tienen las comunidades autónomas. El espacio aéreo por encima de una zona cepa no es de las comunidades autónomas, es de AESA en este caso. Por tanto, esto, algunos funcionarios, la mayoría de ellos con los que yo he hablado de las diferentes comunidades autónomas, lo desconocen, pero otros no. Y es ahí donde yo he tenido unos buenos enganchones y unas buenas broncas que me han hablado fatal por el hecho de cuestionarles y por el hecho de explicarles a ellos la ley. Que no les gusta que les expliques la ley porque ellos son sabedores de todo y tal. Bueno, no tiene desperdicio lo que me han hablado. Pero bueno, nos vamos a... Como digo, no sé si ni lo voy a poner porque no me merece la pena porque... Tampoco es que me altere, ¿no? Pero hombre, joder, es que... ¿Cómo nos están tratando al ciudadano? Estoy intentando darnos los permisos cepa y ya hay comunidades autónomas que me han enviado esos permisos cepa que los tengo ya para daroslos y ahora me están diciendo por email, los que me han contestado después de yo llamarles por teléfono, por favor, espere un momento, no haga nada hasta que salga la ley porque estamos mirando, estamos haciendo tal y cual. Esto está así. Entonces no vamos aquí a esperar ni a que se legisle, ni a ver qué ley sale nueva, ni gaitas de estas. Lo que vamos a hacer es atenernos a lo que dice la ley a día de hoy. En zonas cepa. ¿Qué dice la ley a día de hoy en zonas cepa? Lo que os acabo de decir. Las comunidades autónomas solo tienen jurisdicción en espacios cerrados. Bien puedan ser pabellones deportivos y cosas de este tipo en espacios cerrados. Si le tienes que pedir permiso a la comunidad autónoma. Pero para volar un dron sobre zona cepa, tú no le tienes que pedir permiso a la comunidad autónoma. Solamente en el caso de que estés despegando tu dron y aterrizando tu dron desde esa zona cepa. Si tú estás fuera de zona cepa, a 20 metros, a 30 metros, a 100 metros y tú despegas tu dron desde ahí, no le tienes que pedir permiso a nadie, ni a la comunidad autónoma, ni a esa, ni a nadie. Porque es una zona libre de las que veis en el mapa de En Aire Drones. Una vez que tú desde esa zona limpia levantas tu dron, por el hecho de que tú lleves ese dron a una zona cepa 100, 200 metros, a lo que te permita la vista, que es lo que dice la ley, nadie te puede sancionar, nadie te puede multar. Absolutamente nadie. A mí me enfada mucho el... Justo en el momento de estar grabando esto, ha pasado el helicóptero de la Archancha metiendo un ruido ensordecedor y he tenido que parar la grabación para que no se afecte el material grabado. Así que como este vídeo ya se está alargando, lo que vamos a hacer es posponerlo para la siguiente. La segunda parte de este vídeo la vas a poder ver mañana o pasado aquí en mi canal en YouTube, donde te voy a explicar todo en relación a esto que te estaba hablando y que es muy interesante y que tienes que conocer. Te voy a dar un montón de detalles para que tengas aprendido que tú en zonas cepa puedes hacer ciertas cosas, porque de inicio nos están diciendo que no y eso es falso. Mañana o pasado, nuevo vídeo aquí en mi canal, con esta segunda parte. No te lo pierdas. Suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario y esta comunidad cada día va creciendo un poquito más. Muchas gracias. Hasta muy prontito. Saludos de Javier García. Adiós.